Bienvenidos a todos quienes nos acompañan, Shalom, habla Rasalom Zotzer Ferry, reportando para la sociedad león de la tribu de juda, de su majestad imperial Jalí Selassie I, Jesucristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Bienvenidos a la segunda parte en la cual, como dijimos, se nos pidió hacer clases de inglés, pero creemos que no lo vamos a hacer por razones que hemos expresado en la primera parte de esta serie de videos, pero para no descreditar o completamente abandonar la sugerencia que se nos hizo, creímos modificar el comentario o la misma sugerencia de tal manera que nosotros en lo personal habríamos de estar contentos, satisfechos y dispuestos de buena voluntad continuar con tal trabajo. Así es que decidimos convertir esa sugerencia a algo más relativo, así es que empezamos pues clases en donde no solamente empezamos a aprender palabras básicas en el inglés, pero empezamos a hacerlo a la misma vez en lo cual aprendemos palabras igual en el amárico y pues junto con aprender las palabras estaremos pues aprendiendo la pronunciación de la palabra, la escritura, la escritura de la palabra y su significancia y como hemos mencionado haremos el intento de permanecer dentro del contexto de palabras las cuales estamos familiarizados con ellas por razón por razón del uso frecuente de ellas a través de las escrituras, así es de que esperen que muchas de las palabras que utilicemos vayan a ser pues a referencias bíblicas se podría decir, cosas que leemos con frecuente de las cosas que leemos con frecuente de las sagradas escrituras y aparte de esto pues palabras muy sencillas y prácticas las cuales se podrán poner en uso en pues conversación pues conversación común, entonces mencionamos que son las 8 con 44 minutos AM, es miércoles agosto 30 2017, iniciamos la segunda parte de esta clase y pues empecemos esta vez un poco diferente, vamos a mencionar que el estudio es en el AMARNIA, 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 AMARNIA y pues a ver, vamos a intentar de AMARNIA, lo cual es equivalente a AMARNIA, 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 AMARNIA y ahora incluimos ENGLISH, la pronunciación un poco distinta a lo que se utiliza en el español, ENGLISH, es decir, inglés. Equivalente al inglés. Y pues nos disculpamos si por cualquier razón la escritura no se alcanza a ver con la más alta claridad, pero pues intentamos hacerlo lo que podamos. De hecho estuviera suave que hubiera una inclinación quizás. Tenemos un aparato pero no creo que sea la mejor idea utilizarlo porque es como una computadora más. Bueno, de hecho sí lo utilizaremos. Creo que eso ayuda un poco. Vamos a ver. Entonces... Veamos aquí. Sí, nos disculpa mientras acomodamos aquí el material. Pues se alcanza a ver más o menos. Tenemos amarnia, lo cual es equivalente a amárico. English, lo cual es igual a inglés. Ahora podemos continuar. ¿Dónde nos quedamos? Hablábamos de meshewaet, meshewaet, sacrificio. Bueno, empecemos con senvet. Mencionamos en la primera parte que el shabat o el sabat en el amárico es senvet, es decir, sábado, y en el inglés saturday. Y hablamos de k'edus, lo cual significa sagrado, y en inglés sacred. Y otra forma de decir k'edus es yete k'edese. Ahora mencionamos ak'erbe, lo cual significa presentar. Sería present, present. Ofrecer sería offer. Traer cerca sería bring near. Put forward sería poner adelante. Servir sería serve. Veamos aquí. Entonces, ak'erbe. Y es en relación a meshewaet. Meshewaet ak'erbe. Traer al frente un sacrificio. Traer al frente, digo, presentar un sacrificio. Ofrecer un sacrificio. Traer cercas. Acercar un sacrificio. Poner adelante un sacrificio. O servir un sacrificio. Entonces, se podría decir en el inglés present a sacrifice. Offer a sacrifice. Put forward a sacrifice. Bring near a sacrifice. Ahora empezamos. Vamos aquí. Nos quedamos con razun. Ra. Ra. Su. Y una M. Razun. Me. Razun. Meshe. A ver. Vamos a ver si se alcanza a ver. Quizás tengamos que escribir un poco más grande las letras. Razun. Mesh. Meshwaet. Meshwaet. Razun. Meshwaet. Razun. Meshwaet. Meshwaet. Quizás. Bueno. A la otra lo escribimos un poco más grande. No. Si se. Como que ayuda bastante que esté inclinado. A ver. Intentaremos esto. Mucho mejor creo yo. Entonces tenemos aquí. Razun. Meshwaet. Meshwaet. Y esto se traduce. Razun. Meshwaet. Meshwaet. M. E. S. W. A. Supongamos que. E. Y. T. Razun. Meshwaet. Lo cual significa. Sabemos que Meshwaet es sacrificio. Así es que escribimos. Sac. C. 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 Razun. Meshwaet. Sacrificarse uno mismo. O autosacrificio. Podríamos decir. Ahora una forma de explicar esto y entender cómo es que nos da esa significancia es el hecho del Raz. El uso del Raz. Raz puede significar. O sea, como el frente, la cabeza. Pero una cabeza también es un individuo. Por ejemplo, cuando contamos cabezas. ¿Cuántas cabezas hay en la reunión? ¿Cuántas cabezas hay en el equipo? Entonces, ahí es donde viene la palabra uno mismo. Meshwaet. Razun. Meshwaet. Sacrificarse uno mismo. Autosacrificio. En el inglés sería sacrifice. Sacrifice one. Significa uno. One. Self. Mismo. El yo. Sacrifice oneself. Razun. Meshwaet. Sacrificarse uno mismo. Autosacrificio. Sacrifice oneself. Continuando. Todo esto viene de la palabra... Shewa. 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 De hecho, no sé si... Espero no confundir a nadie. Pero este Shewa. Este Shewa es el... 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 Neguse Shewa. Es decir... Es el... El Shewa. De la... Neguse. Porque... Al escribir Neguse... Se escribe... Ne... Gu... Y se utiliza esta Shewa. Esta Shewa. Esta Shewa. Entonces Neguse... Es la Shewa del Neguse. Del rey. Y... De hecho... Ahorita veremos... Una posibilidad... Porque es... Bueno... Una posibilidad improvisada. Es... Es semejante... A... Lo que vemos en el Hebreo. Cuando vemos esta letra. La Shewa. Nos disculpamos por... El teléfono. Entonces... Parece tipo una corona. Neguse Shewa. Es lo mismo. Pero pues claro... La Shewa esta es en el Amariko. Y pues esta es en el Hebreo. Ahora... ¿Qué es Shewa? Shewa... Significa... Vamos aquí... Shewa... Sacrifice... Sacrificar. A ver... A ver... Sacrificar... Shewa... Sacrificar... Shewa... Y en el Inglés... Se escucha... Igual que... Sacrificio... Sacrifice... Shewa... Sacrificar... Sacrifice... Me... 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 Sh... Me... Sh... Casi parece una W. Aquí como que lo escribimos un poco mal. Lo vamos a intentar de nuevo. Me... Me... Sh... Sh... We... Casi como... Me... Como... Bueno, olvídalo. Me... Me... Sh... We... Y... Me... Me... Sh... We... Me... M... E... S... E... W... I... y griega a lo cual se traduce o significa altar en el altar y pues en el inglés se escribe altar de la misma forma solamente que se pronuncia altar 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 vemos la semejanza con shewa sacrificar sacrifice y me shewaet de hecho acá en rasún me shewaet me shewaet lo cual significa sacrificio me shewaet sacrificio shewa sacrificar me shewa y ya altar 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 sacrificar sacrifice y sacrificio pues sacrifice igual habiendo dicho eso continuemos quizás con la con la última palabra que presentaremos hoy me med d de doctor sin pronunciación de vocal met met jah met jah met jah ney met jah ney salvador met jah ney salvador y en inglés se diría savior 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 met jah ney salvador savior veamos aquí que queremos como que pausar pero todavía tenemos campo en la página utilizaremos esta a ver fe fe re re s ferres a ver lo intentaremos no nos gustó no nos gustó como lo escribimos fe re y s ferres ferres lo cual se traduce a caballo caballo ferres y en inglés horse horse caballo horse ferres veamos bueno quizás una última palabra para finalizar vamos a ver vamos a ver e fetena fe y esto significa vamos a ver tentación 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 se pronunciaría en inglés tem tem oh esperes creo que es tem t m p tempt t s tent tentación fetken otra forma de Porque expresar esta palabra fetena sería prueba. Prueba. En inglés prueba se traduciría a test. T-S-T. Test. Fetena. Y es en relación a un juicio. Es decir, juicio. Hacer juicio. Prueba. Poner a prueba. Juicio. Y juicio en el inglés se pronunciaría jury. G-U-R-Y. Juicio, jury. Prueba, test. Tentación, temptation. Todo esto significado de fetena. Ahora, incluso se puede... Se puede, pues, traducir a examen. Examen. Examen en inglés se pronunciaría exam. Examen. E-X-A-M. Incluso esta palabra fetena se podría traducir como... Veamos aquí como... Examinación. Para finalizar. Ex-a-mi-na-ción. Ex-a-mi-na-ción. En inglés sería casi lo mismo. Ex-a-mi-na-ción. Ex-a-mi-na-ción. E-X-A-M-I-N-A-T-I-O-N. Ex-a-mi-na-ción. Ex-a-mi-na-ción. Fetena. Ex-a-mi-na-ción. 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 Gracias.